Hasta el día 20 de febrero hay plazo para postular proyectos al Decreto con Fuerza de Ley Nº 15, conocido popularmente como DFL 15, instrumento que bonifica en un 20% inversiones y reinversiones realizadas en diversos ámbitos productivos. La directora de Corfo, Carolina Vascur Carvajal, indicó que desde que se inició el proceso de postulación hace 10 días, funcionarios de la repartición han realizado visitas a distintas localidades para difundir este instrumento de fomento y motivar a los emprendedores y emprendedoras para que postulen. Bueno, el DFL 15 está ahora vigente hasta el año 2025, de acuerdo a las modificaciones que se hicieron en la ley. Por lo tanto, primero, invitar a todos los empresarios, micro, pequeños y medianos empresarios, que hayan realizado inversiones a partir del 13 de febrero del año 2012 en adelante, a que postulen en la versión 2013, o sea, que postulen este año, que no lo dejen pasar. Y hacia adelante, pedirles que se vayan organizando de tal forma que todos los años, de aquí hasta el año 2025, puedan programar sus inversiones. Y el DFL 15 bonifica el 20% de las inversiones netas que se hayan realizado, por lo tanto, es un buen incentivo para seguir invirtiendo o bien para pagar los créditos en los que se hayan comprometido para poder hacer esas inversiones. Así que, bueno, la verdad es que además, con todos los cambios dentro de los criterios que se han hecho para la evaluación de los proyectos, nosotros creemos que va a ser mucha la gente beneficiada, sobre todo aquellos que están fuera, que están invirtiendo y haciendo cosas fuera de Coyhaique y Puerto Aysén. Porque este es un instrumento para zonas extremas, es un instrumento para nuestra región, pero dentro de nuestra región también hay lugares que son más extremos que otros. Por lo tanto, aquellas personas que están en Villojins, La Junta, Melinca, haciendo cosas, por supuesto que tienen mayor prioridad que los que hoy día están haciendo inversiones acá en Coyhaique y Puerto Aysén. Para este año se estima una asignación cercana a los 750 millones de pesos para bonificar proyectos, cifra histórica para la región de Aysén. La directora de Corfo invitó a los interesados e interesadas a acercarse a las oficinas institucionales, a obtener información sobre este proceso de postulación y a aprovechar este beneficio estatal.